Hola, hola, aquí estoy con Adriana también. Bueno y Adriana, dígame, los dolores, ¿has sufrido de algún dolor muscular, de esos que de repente se vuelven casi incapacitantes? Mira, si como dolor así, no, la verdad es que no me acuerdo, gracias a Dios. Bueno, de repente de cuello, aquí en la de repente puede ser medio complicado, y es que la artritis y los esguinces y las torceduras y hasta la fatiga pueden causar dolores musculares y de articulaciones. Sí, que pueden ser insoportables para la gente que los padece, por eso el alivio puede encontrarlo en ciertos minerales. Los minerales son micronutrimentos inorgánicos que forman parte de algún órgano o elemento del cuerpo, como lo son los huesos o la sangre, y se adquieren a través de algunas frutas, vegetales y otros alimentos. A nivel terapéutico, nosotros trabajamos mucho los terapeutas con lo que es la compresa, ¿verdad? La compresa caliente viene a base de minerales y demás, hacen que el efecto del calor dure más, sea más prolongado. Los minerales mantienen saludables y funcionando bien a las células de cada uno de los órganos del cuerpo. Activan la producción de líquidos y sustancias, como las hormonas o las enzimas, y ayudan en la realización de varios procesos vitales, como la respiración, la digestión o la circulación. Porque la compresa caliente y los minerales hacen que el músculo se mantenga en relajación por ese lapsus de tiempo. Y la compresa que utilizamos nosotros normalmente en terapia dura unos 20 minutos. Entonces, por eso es que el pache es un poco innovador, Indy, que está saliendo ahorita al mercado, porque nos va a durar toda una jornada. Y va a estar relajando completamente el músculo por sus componentes activos que tiene. El magnesio ayuda al funcionamiento de los músculos, conserva sanos los huesos, dientes y articulaciones. Su falta provoca problemas en músculos y nervios, debilidad y convulsiones. Tenemos los dolores reumáticos, ¿verdad? La artritis reumatoidea, tenemos la famosa fibromialgia, que hay muchas de las pacientes que la presentan, que la mayoría son mujeres, tienen la afección de que se inflaman ciertas zonas y eso les genera dolor. No pueden hacerse un masaje, ¿verdad? Porque el simple hecho de presionarles les va a molestar. Entonces, este hecho del pache hace que esté una condición prolongada, sin dolor y relajación muscular, que es lo que más se busca. Entre los minerales más importantes para el cuerpo están el hierro, el zinc, el calcio, el potasio, el sodio, el yodo y el magnesio. ¡Gracias!